Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana Work your body line Shake, shake, shake Sonora Shake it all the time Work, work, work Sonora Work your body line Work, work, work Sonora Work, work, work Sonora Work, work, work Sonora Work, work, work Sonora 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 ¡Gracias! ¡Gracias!